¡Gentiles fanáticos por el campeonato del Caribe en pareja! Se encuentro que está pactado a una caída o 30 minutos de duración. Pesando 240 libras de Carolina, el ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Y con un peso de 220 libras de Bayamón, la estrella de Borinquen, Huracán Castillo Hijo. ¡Fanáticos! Y con un peso combinado de 490 libras de un lugar desconocido, los nuevos mercenarios. ¡Árbitro! ¡El vikingo! ¡Fanáticos! Y rápidamente pasamos a la acción, los mercenarios moviéndose rápidamente. Queda dentro del cuadrilátero. Ron, Rambo Star y Huracán Castillo. En la esquina de Miguelito Pérez y Huracán Castillo se encuentra Robocop. Observando toda la acción en la esquina de los muchachos técnicos. Los campeones del Caribe en pareja, San Miguelito Pérez y Huracán Castillo, Robocop. Dentro del cuadrilátero se encuentra Ron Rambo Star, el nuevo mercenario. Enfrentándose a Huracán Castillo, la estrella de Borinquen. ¡Lazo vaquero! Por Huracán Castillo. Que lanza de rodillas a Ron Rambo Star. Ahí sale Ron Rambo Star. Entra el mercenario número uno. Observándose en el centro del cuadrilátero. Midiendo fuerza a ambos gladiadores, Huracán Castillo y el mercenario número uno. Atacando al mercenario rápidamente, pero contraataca a Huracán Castillo con dos golpes fuertes. Hacia la esquina, el mercenario número uno. Sale, entra Ron Rambo Star en el relevo. Hacia el centro cuadrilátero nuevamente, midiendo fuerzas. Rambo trata de atacar a Castillo que volquea el golpe. Y también Miguelito lo ataca. Vuelve a la esquina, ataca a Miguelito Pérez. Y bloqueando la cabeza del mercenario número uno, Huracán Castillo. Trata de romper el bloqueo al mercenario número uno. Entró Miguelito también atacando al mercenario número uno. Relevo nuevamente, entra Huracán Castillo. Golpe fuerte al estómago del mercenario número uno. Candado a la cabeza, trata de romper el bloqueo, pero entró Miguelito y atacó fuertemente. Prácticos, están ustedes disfrutando del aniversario de la Capital Sports Promotions. 17 años con ustedes. Gracias a ustedes que son los que han hecho posible que la Capital llegue hasta la cumbre donde se encuentra actualmente. Recuerden nuestro programa de televisión todos los fines de semana, así como nuestras carteleras. Nuevamente les damos las gracias por su asistencia. A ustedes que son los que hacen posible estos grandes encuentros de la superestrella de la lucha libre profesional. Ahí está Miguelito Pérez midiendo fuerza con Ron Rambo Star. Tratando de romper esa llave, Ron Rambo Star. Observando al mercenario número uno y Huracán Castillo, así como la esquina de los luchadores técnicos Robocop. Dos minutos, cincuenta segundos, la duración del encuentro hasta el momento que está pactado. Aún ha caído treinta minutos de duración. Encuentro por el Campeonato del Caribe en parejas. Pide relevo al mercenario Ron Rambo Star. Entre el mercenario número uno y entre ambos están atacando al ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Continúa la acción en este encuentro. Nuevamente relevo y entra Ron Rambo Star. Lanzaron a Miguelito contra el esquinero que recibió fuerte golpe que lo lanzó a la lona. Ahí está Ron Rambo Star tomando a Miguelito, lo golpea fuerte. El esquinero observando la estrella de Borinquen, Huracán Castillo. Patada invertida por el mercenario, el conteo del árbitro uno, dos, solamente dos. Entró Huracán Castillo en ayuda de Miguelito Pérez. Entre el mercenario número uno y entre ambos están atacando a Miguelito Pérez. Continúa el mercenario atacando a Miguelito Pérez, lo lleva al esquinero. Golpe fuerte antebrazo que recibe a Miguelito. Golpe fuerte también que le propina al mercenario número uno. Tirón de cabeza al esquinero. Está Miguelito recibiendo castigo. Pide relevo al mercenario número uno. Entra Ron Rambo Star. Colocándose la segunda cuerda. Se lanza. Golpe doble por Ron Rambo Star a Miguelito Pérez. Sale el mercenario número uno. Patada invertida por Ron Rambo Star para Miguelito Pérez. Y continúa Ron Rambo Star. Ahora reposta a Miguelito con golpe fuerte. El estómago de Ron Rambo Star está atacando a Miguelito. Continúa Miguelito atacando a Ron Rambo Star. Pero fue aguantado por un golpe fuerte. Ron Rambo Star que ataca con golpe fuerte. Continúa Ron Rambo Star atacando a Miguelito Pérez. En la esquina de los luchadores técnicos Robocop. Manáticos. Ahí está Rambo con patada fuerte. Rodillazo fuerte que lanzó a Miguelito Pérez. Relevo entre el mercenario número uno. Entre ambos toman a Miguelito. Lance de cuerda. Se le fue por debajo. Ahí va. Con lazo vaquero doble. Lanza a los mercenarios a la lona. Miguelito Pérez. Un lazo doble por Miguelito Pérez. Que recibieron Ron Rambo Star. El mercenario número uno. El relevo sale. El ídolo de Borinquen. Entra la estrella de Borinquen. Huracán Castillo. Que está atacando fuertemente al mercenario número uno. Entró Rambo. Choque de cabeza. Sí, eso sí que duele. Ahí está. Huracán atacando al mercenario número uno. Y rodillazo fuerte. Entró Ron Rambo Star que está recibiendo castigo. Va a pedir relevo. El mercenario número uno. Hacia donde se encontraba Miguelito Pérez. Perdió la dirección. Lance de cuerdas. Y codazo invertido por Huracán Castillo. Que lanzó el mercenario número uno. El mismo lo pone de pie. Y ahí se lo lleva con una enredadera corta. Uno. Dos. Conteo de dos. Solamente por el árbitro del vikingo. Praticó cinco minutos cincuenta y seis segundos. Hasta este momento la duración del encuentro. Ahí lo tenía Huracán Castillo. Con los hombros pegados a la lona. Se lo llevó. Huracán Castillo. El conteo del árbitro. Uno. Dos. Conteo de dos. Solamente. Entró Miguelito Pérez. Atacando a Ron Rambo Star. Ahí está. Entre ambos luchadores técnicos. Están atacando a los mercenarios. Golpe fuerte por Miguelito Pérez. Mientras en la otra esquina se encuentra Huracán Castillo. Ahí van con choque de trenes. Invirtieron y chocaron los luchadores técnicos. Se fueron a la lona los luchadores técnicos. Mientras están los mercenarios. Atacando fuertemente. Especialmente Ron Rambo Star. Pidiéndole acción al profe. Va a pedir a la esquina. A la esquina está el mercenario número uno. Tomando a Castillo. Mientras tanto el árbitro distraído. Lanzó al profe. Viene el conteo. Uno, dos, tres. Manáticos. El conteo del árbitro del vikingo. Y está declarando vencedores a los luchadores técnicos. Mientras tanto la protesta por los luchadores rodo. Ahí ven ustedes a Robocop. En la esquina de los luchadores técnicos. Y ahí están los luchadores técnicos. ¡Vamos!